¿Qué tal amigos? Mi nombre es Brian y el día de hoy estamos en un lugar muy especial Estamos en una fecha muy muy padre Seguramente ya sabrán por el título del video Estamos en Pátzcuaro Bueno pues ahorita acabo de llegar Es el 1 de noviembre Vamos a ver que encontramos Ahorita voy a ver a unos amigos Me vine solo porque tuve que hacer unas cosas No me pude venir con ellos Y ahorita estamos en el centro de Pátzcuaro Acabamos de llegar ahorita Vean cuánta gente hay Se supone que toda esta zona es donde se lleva Más chido esta celebración de día de muertos en México Y para los que no saben esto De día de muertos Estas fechas digamos se recuerdan a los muertos Se conmemora su muerte Se les pone una ofrenda Porque se cree que regresan Y estos días vienen con la familia Y pues tú les puedes dejar pan de muertos Un atolito Lo que les gustaba Estamos enfrente de la basílica Que se las voy a mostrar Obviamente por fuera Porque es demasiado noche Está de ese lado Gigante y vamos a buscar Donde están los demás Está súper tranquilo aquí Que hasta da como que miedo Vamos a ver Vamos a ver qué onda Vamos a buscarlos Ahorita a ver Donde rayos están los demás Miren afortunadamente La encontramos abierta Pero yo creo que no vamos a poder hacer ruido adentro Ahí los encontré Ahora te los voy a enseñar como está por dentro Porque no podemos hacer mucho ruido Pero pues vamos a ver ¡Gracias! 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 Como pudieron ver en la basílica Encontramos un coro Que creo que era de los más importantes De aquí de Michoacán Y estuvo muy bueno La verdad valió la pena Nos sorprendimos Desde las pocas veces que encontramos algo Dentro de una iglesia Por llamarle de alguna manera Dentro de un recinto religioso Y pues ya venimos con ellos Ahorita vamos a cenar Dicen que probaron algo rico Vamos a ver qué encontramos Porque estuvimos mucho tiempo en el camión No pude comer más que galletas marías Chocolates Un sándwich y agua Pero pues ahorita a ver qué encontramos Vean estamos en una placita En el mero centro Y tienen un montón de cosas Tienen ropa, tienen sombreros Tienen collarcitos Cosas así Y nosotros vamos a buscar comida Tengo mucho sueño No sé si se me anota el sueño Dicen mis obreros O algo así Estoy Cansadísimo Solo dormí 3 horas Y vean En estas fechas hasta los perros se ponen festivos Vean cómo están Esta viene de arena Son solo pintles pintados de calaveras Y el otro viene de Aquí está muy padre Y aquí está muerto No se espanto No, es que andan enfadados, nos atacó, pero es parte de la aventura, ¿no? ¿Dónde están, cachalos? Mira, vamos a comer ahorita, estamos ya en un puesto por acá. Vamos a sentarnos y vamos a ver qué podemos comer aquí. Es algo típico, algo chido, ¿no? Tenemos unas enchiladas placeras y vean lo que nos trajeron. Al parecer es un platillo típico de aquí y únicamente nos costó $300 pesos y vale la pena, vale mucho la pena. Se las recomiendo si vienen acá, vamos a probarlas. Y bueno, pues como estábamos en Pazcuaro, nos quedó muy cerca Chin Sun San y ahorita estamos en el Panteón. No sé si alcanzan a escuchar, me voy a callar un momento. Hay mariachis incluso en el Panteón para que vean que en verdad esto es como una fiesta, esto es como... Pues sí, es una celebración muy grande. Vean cómo se ven las luces, todo tiene veladoras, está muy muy padre. Y con el fondo de música de mariachi. Ya acabamos de entrar al Panteón, esto está muy muy bonito. Vean todas las luces que hay, bueno, son veladoras. Pero vean, dense una idea, todos los arreglos florales con flores de San Pasuchil. Está muy muy bonito. Es justo como lo imaginaba, en serio se los recomiendo. Está muy muy padre. Incluso las personas están esperando, están sentadas al lado de las tumbas de sus familiares. Está muy muy bonito, en serio. Vean incluso lo que hacen en las tumbas. Aquí hay una paloma de papel, con su arreglo floral y le ponen como ofrenda a galletitas también. Por ahí hay uvas, las galletas, naranjas, con plátano, Coca-Cola. Les ponen todo lo que les gustaba a las personas. No sé si se alcance a ver allá atrás, pero vemos mucha gente durmiendo. Se queda aquí a acompañar la llegada, a recibir a todos los que llegan este día. En serio mucha gente están con sus cobijas durmiendo al lado de las tumbas de los familiares. Y seguramente es muy muy raro para aquellos que no conocen esta tradición. La verdad es algo que aquí se lleva a cabo siempre. Y pues es muy famosa en todo el mundo esta tradición, porque es muy muy peculiar. Pero en serio hay mucha gente dormida, entonces si vienen no se vayan a asustar cuando vean que algo está moviendo en el piso. Porque seguro es gente durmiendo. Vean toda la gente que hay. Me voy a poner una luz porque si no no me voy a ver. Pero vean toda la gente que hay alrededor de muchísima muchísima gente. Unos están orando de ese lado, están haciendo más bien rezos. Y vean toda la gente que hay aquí. Soberano, santuario, sagrario del verbo eterno. Le agradezco a muchísima muchísima gente. Ahorita estamos dentro del mercado de dulces. Y pues después de visitar todos esos lugares que seguramente ya vieron, miren este outfit. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.